Música Muy buenas a todos, estamos aquí en nuestro canal y en el siguiente video de volverte a comiencias con la serie de mods, la temporada número 2 Y este momento lo dejamos en el anterior episodio tal cual porque no he hecho absolutamente ningún cambio ¿Me ha aparecido en la cara o si es cosa mía? Me ha aparecido en la cara, no justo Porque justo antes de empezar el episodio no estaban, tío No sé, no sé por qué me ha aparecido al lado Pero básicamente esto es donde lo dejamos en el anterior episodio, no he hecho absolutamente nada fuera de cámaras Lo único que me he quitado una cosilla, creo que tenía una cosilla más en el inventario Lo he quitado y ya está Pero básicamente lo que hicimos en el anterior episodio fue, os enseñé el túnel de los sectores que hice Que bueno, ahora os lo voy a enseñar También hicimos este grandioso camino que llega hasta ahí, básicamente Y quitamos todo lo que queda de ahí arriba, encantamos la armadura, lo poco que nos quedaba Que esto ya se está rompiendo, tío, le tengo que meter reversión Aquí me falta poner esto mejor, pero bueno Y en este episodio vamos a decorar Pero antes os voy a enseñar el camino de suscriptores Si alguno me está pidiendo que le ponga en este episodio, no le voy a poner Porque estos episodios los estoy grabando antes de que suba el otro Por eso no creo que, o sea, bueno, no vais a aparecer En el siguiente si me comentáis seguramente que sí ya podéis aparecer en los carteles Pues si alguno quiere aparecer Básicamente tú me puedes decir que va a aparecer en el camino o en el túnel de los sectores Y yo cogeré un cartel, pum, y pondré tu nombre Básicamente este es el túnel, nos comunica con esto de aquí Ya está Este es el túnel que me costó sus orillas hacerlo Así que está guay, está bien Así que en este episodio lo que vamos a hacer es Decorar un poquito, como dije, mi casa Decorar el hábitat Y vamos a coger un poquito de mármol Porque no tengo mucho allá Entonces vamos a llevarnos un poco Por si acaso, para hacer el balcón sobre todo Aunque como dije, no tengo ni idea de cómo voy a hacer el balcón O sea, no tengo ni nada, eh Nada de idea de cómo lo voy a hacer Así que va a ser total aleatorio Ah, y una cosa que les dije antes de un episodio Si os fijáis en el mapa ahora mismo Se ve como minas abajo, tío Se ve como una cueva natural Y creo que nunca he bajado Así que estaría muy, muy, muy bien bajar algún día Así que tenemos que bajar, vale He ido haciendo unas cosillas en el de Cocard también Y lo que he hecho ha sido esto Unos armaritos con una mesa y ya está Esto es lo que hemos hecho Que, bueno, esto es lo que he hecho Que son tonterías Que ahora vamos a ir claramente poniéndolo bien No sé, quería probar Y yo creo que esto puede quedar guay Así que vamos a probar A ver, la cama tiki centrada Por ejemplo aquí ¿Por qué? Porque aquí vamos a hacer un ventanal así de grande Para que me entre la luz de parte mañana cuando me levante en la cama A ver, ahí Eso va a ser un ventanal Aquí vamos a tener, por ejemplo Un crux No, esto no Los zapatos aquí no Podría hacer solo uno para esto, tío Uh, puedo hacer un vestidor Puedo hacer un vestidor a lo que lo pienso Es decir, puedo poner la cama en otro sitio Por ejemplo ahí Que esto es todo grande Y aquí hacer un pequeño vestidor Uh, no lo había pensado así, eh No lo había pensado así Pero esta ventana me gusta De momento se va a quedar abierta Porque así también hay de iluminación Vamos a poner así Y otro por aquí Pero, uh, no lo había pensado Podemos hacer un vestidor, tío Luego el balcón Sí, sí, sí Pues acaba de cambiar el episodio, eh Acaba de cambiar el episodio Podemos hacer aquí una O sea, todo esto va a ser habitación Claramente Con su decoración y una mesa por medio y todo Pero yo qué sé Por ejemplo Aquí va a haber una mesa Pero es que la cama Que puede estar al lado del balcón Yo no creo que esté nada más Entrar Yo creo que la cama sería Perfecto aquí en medio Si esto tiene en medio Sería perfecto Es que va a ser claro No sé si va a quedar en medio, eh O sea, uno, dos Epa, tres, cuatro, cinco, seis, siete Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Sí, sí, perfecto, perfecto, perfecto Pues todo esto, ventanal No tengo aquí una ventana grande Porque así Es que yo no quería esto, tío No, sí, sí, sí Quería esto, sí quería esto Que digo, claro que quería esto Vamos a dejarlo dos, con dos Vale Tú, pero, ¿qué hay una fiesta montada en mi casa o qué? Todo el mundo está ahí Vale, así Entonces, podemos hacer aquí un vestidor Entre estos sí que tiene que ir tapado Entre estos sí que tiene que ir tapado A no ser Que el vestidor lo haga en una esquinita No Vamos a hacer aquí Va a hacer una habitación como esta exacta Así que vamos a quitar esto Vamos a tapar esto Tú, 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 tú Porque no quiero que nadie me vea como me he visto, ¿sabes? ¿Puedo hacer una pequeña ventana? Sí, pero no Y esto lo vamos a tapar Igual que está esto Igual, tal y como está Sí que igual queda un poquito feo, ¿eh? Eso sí que va a quedar un poquito feo Pero bueno Pero yo no De momento no lo voy a hacer, ¿vale? O sea, de momento voy a tapar todo Pero os voy a comentar Yo lo que quiero poner aquí son Puertas No sé si hay puertas correde de la mierda Ahora no sé dónde acabo y dónde empieza una A ver Uno, dos, tres, cuatro, cinco Vamos a montar cinco, a ver Uno, dos, tres, cuatro y cinco Uno, dos, tres Uno, dos, tres y cuatro Vale, si hago así Pues tres y tres ya está Quiero poner aquí como una puerta corredera grande Y que aquí está todo mi Todo mi vestidor Y sí que tenía esto de vestidor Pero tengo que traer más cosas, tío Esto, por ejemplo Aquí puedo tener zapatitos Vamos a ir a poner más vestidor Puedo decorar bien la casa Pero bueno, antes de nada Vamos a colocar esto Esto por aquí Y esto por aquí Es lo mismo, ¿no? Ah Es lo mismo Solo que uno está abierto Y el otro está cerrado Vale Pues he hecho otro Pues esto igual lo devuelvo Y también había hecho un relojito Que vamos a coger también una lámpara El reloj Yo lo voy a hacer como en mi cama Yo tengo un reloj justo Aquí Así Y el otro reloj justo Tengo una lámpara Así que vamos a coger una lamparita también Y tengo que poner aquí la puerta Que no estéis invitados, tío Que no hay ninguna fiesta No estéis invitados Dejadme en paz ya, por favor Os lo pido Si todo está bien iluminado ¿Cómo aparecéis? Si he gastado más en la antorcha Es que en otra cosa Yo en esta sería A ver Fútbol Bien, para comer Busca el culito Y luego la sandía Eh Oh, sí Aquí tenía un montón de mármol también Vale Vamos a hacer Door ¿Ha sido una puerta corredera? ¿Ha sido una puerta corredera? No No Tendré que buscar, ¿eh? Pero Ojalá espero que haya, tío Espérate Eh Creo que estaba aquí En bedroom Bedroom Vale Eh ¿Qué más? Vestidores Tío, algo de vestidor Creo que tenemos Uno de estos, ¿no? Mmm Voy a probar Creo que tengo este Es que así se hace más grande Vale Esto también quiero Eh Closet dark No sé qué es esto A ver, vamos a coger uno A ver qué es Esto también lo quiero No sé qué es Pero yo voy a coger cosas Y luego ya Si eso se vuelve, ¿sabes? Esto creo que es ropa sucia Puede ser Pues me lo llevo también Para tenerlo Eh Pues que muchas cosas, tío Hay muchísimas cosas Más zapatos Puedo tener Mira, esto también quiero Y ya me quedo sin arcilla Sin tinta No, sin arcilla, ¿no? Sin arcilla No pasa nada No pasa nada Tengo aquí arcilla Mucha arcilla Ahora sí que tengo arcilla Más arcilla Y otra arcilla Y tengo que tener más en casa Tengo que tener bastante más en casa Sí que me dijisteis que No, que no usen mucho ecograf Porque me va a causar Baja de FPS Pero bueno Uh, igual fotos Por un poquito No creo que pasen mucho O sea Si veo que se pasa Realmente voy a quitar cosas Pero de momento Un poquito Oh, librería No, vamos a coger este Eh, como lo vuelvo Así, ¿no? Sí, así Este quiero Y de momento así, ¿no? Eh Aquí hay algo interesante Esto es lo que he puesto para la cama Qué bueno cosa más coger en pos Pero quiero una lámpara A ver dónde hay lámparas Ahora Mix, dungeon Food, holiday Kitchen, no Lighting Aquí Una lámparita bonita, tío Esta es como de escritorio Pero yo quiero una de estas abiertas Una de estas Pero ¿cuál? O estas No, me gustan más estas Vamos a coger Esta A ver Vamos a ir colocando esto A ver Tenemos un muro de fotos ¿Qué aparecen en las fotos? Pues no tengo ni idea Pero lo vamos a poner justo ¿Eh? ¿Es esto en serio? Me decía que iba a ser más grande, tío O sea, habrá que poner otro ahí Porque si no, no me cuadra Vamos a colocar esto por aquí Vale, esto creo que es otro vestidor, ¿no? Sí Aunque tiene la misma ropa, pero Ah, que puedo guardar cosas Interesante O sea, si puedo guardar prácticamente todo Guay No me gusta ahí ¿Cómo está? Pero bueno Esto, no sé si es ropa sucia o qué es No, esto es para hacer que a celta Bueno, no pasa nada Se deja ahí Esto lo voy a dejar ahí Porque combina Esto que he cogido Que no sé qué es A ver Esto sí que parece para ropa sucia, ¿no? Esto lo vamos a pegar Aquí tiene la misma ropa Y esto aquí arriba Aunque no me... Ya lo cambiaréis Porque veo que no es idéntico No, esto no lo voy a dejar aquí Esto no lo voy a dejar aquí Porque no pega ¿Esto qué es? Oh, esto es para casa Esto sí, 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 sí Dark Joder Esto tiene que estar en medio, tío Esto tiene que estar en medio Ahí Pero es que ocupa mucho Ah, se puede cerrar Qué bien Esto no se puede cerrar Pero esto sí Oh, qué guay Vale, pues vamos a quitar estos Lo vamos a poner Esto aquí Y vamos a poner Esto aquí Así sí Lo voy a dejar abierto Pero así sí Así sí Esto sí que es un vestidor Vale Y esto lo podemos poner Por ropa sucia Pues por ejemplo Sí, es que yo pondría aquí encima La verdad que sí Vale, vale, vale Vamos a poner aquí La lamparita esta Que hemos cogido Se está haciendo noche Vale, quiero que esté recta Esto sí que quiero que esté recta Ahí Sí, ilumina Ilumina algo Vale, vale ¿Puedo dormir ya? Ah, en esta cama no puedo dormir Vale, qué bien En esta cama es súper decorativa Solo puedo dormir en la de abajo Pues tengo que cambiar la cama En esta sí que se puede dormir Vale Ah, bueno, espérate Que la otra vuelta también se podía Porque aún no de la noche, ¿no? Dime que se puede dormir Por favor, no quiero cambiar de cama No quiero cambiar de cama Por favor No, no me deja No, no me deja Pues tendré que cambiar de cama Buscaré otra fuera de cámara Y ya está Y ahora por nada el coñazo Vamos a dormir en esta misma Y ya está Mira, mira Ahí tengo un visitante ahí Justo en la puerta O sea, la ventana Bueno, no lo voy a abrir No lo voy a hacer ni saludar Creo que está por ahí, sí Ahí sigue, pues nada Vale ¿Qué tenemos que hacer? Es que el salón quedó guapo, tío Mira el pato, tío El salón quedó bastante guay, tío Esto de momento no lo voy a devolver Pero esto Esto sí lo voy a devolver Vale ¿Qué más tenemos Para decorar la habitación? Bedroom Vale, tengo que buscar una cama Creo que tiene que ser cama de estas Es que estas son un poco feas, tío No me gustan No me gustan, eh La verdad es que no me gustan Quiero uno de estos alargados Para poner cosas Esto no sé qué es High bed No sé qué es esto Pero me lo llevo, por si acaso Eh... No, esto no, esto no, esto no, esto no quiero Esto no lo quiero Me he confundido Me confundí Eh, la undarín, no Otras fotos sí que hemos dicho que sí Tener esto en el cuarto con alguna cosa puede estar guay Esto suele tener mucha gente, ¿no? Una vitrina de estas Esto vamos a coger Porque he pegado con este justo Y no sé cuál más coger, eh ¿Esto qué es? Un otro Un carpet chest Y creo que no hay nada más interesante ¿Cómo, cómo, cómo? Sí, creo que no hay nada más interesante, ¿no? Vamos a coger No, este no Otro de estos no Eh... Vamos a coger este de aquí Porque creo que tengo una idea Básicamente creo que hemos tenido Una pequeña parte de la habitación, ¿eh? Porque esto Mirad la habitación que tenemos Y mirad qué mierda tengo Va a ser más grande la habitación Claramente Vamos a tener más cosas Pero... Pues tendremos un armario Tenemos cosas Aquí vamos a tener un balcón Como os dije Que el balcón... Vamos a ir haciéndolo Pero el balcón va a ser grande O sea, quiero que entre mucha luz Porque justo aquí se ve el anochecer Súper bonito Así que guay Vamos a intentar hacerlo Nada más que entrar Que se vea guay Sí Es que hacerlo hasta ahí es demasiado, ¿no? Vamos a colocar unos bloques Porque sí me parece demasiado, si no, eh Vale Tu, 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 tu Tu, tu, tu Es que de fuera no se ve asimétrico Sí, eso es lo que me va a rayar Pero bueno Yo haría así Incluso dos más por aquí Y luego sacamos por aquí unos Que no me exprese ahí abajo Que no te puedas saludar Que fuera Sacamos por aquí esto Por aquí esto Por aquí esto Algo así, ¿no? Vale, hemos sacado Uno, dos, tres Vale Sí, eso en un momento se puede agrandar, eh Madre, si hace falta Pero quiero hacer un buen balconcillo Así que Vale Eh... Shisel Eh... Vamos a coger esto Y creo que son ladrillos anchos Estos de aquí Vale Vamos a terminar esto en un momento Creo que hemos contado Tres, un, dos Y tres Vale Vamos a añadir otra fila ya Aquí se añadirá pues una Una vallita Y más cosillas Una barbacoa Incluso puedo poner Aunque la terraza un poquito mal, ¿no? Pero bueno Aquí ponen una vallita y cosas Para que no... Para... Básicamente Vamos a poner iluminación Por si acaso Y a ver Esto Vamos a colocarlo por acá Vale Eh... No esperaba lo que yo... No era lo que yo esperaba, pero bueno Esto junto con esto No, no pega, ¿no? No Pensaba que iba a pegar Pero no, no, no coincide Vale, entonces No es... Necesito otro como estos, creo ¿No había coincidido en un segundo? No, no coincidido, no No Pensaba que sí, pero no Vale, pues esto se va a ir fuera Pues esto... Esto fuera De momento lo más se queda Pero eso fuera ¿Esto qué es? No, cortina de corazón La colocamos por aquí ¿No? Y esto, pues aquí No, porque está ese al lado Pues tenemos que dejar un espacio Pues podemos ponerlo hasta así A ver, no No Vamos a dejarlo así de momento ¿Esto qué es? Ah, vale, no Esto de navideño Vale, y por qué Igual alguno se pregunta Por qué quería esto Básicamente Si esta es mi habitación Mi cama Tu, 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 tu Aquí ¿Qué voy a poner aquí? Voy a poner otra televisión ¿Por qué? Porque lo puedo Y por qué valgo Y esto es... Bueno Vale, pues algo para guardar cosillas Así que lo vamos a dejar En esta esquinita de aquí Esto no pega mucho Pero bueno Este sí que lo vamos a poner Al lado de este Porque esto es como Una habitación súper grande Aquí vamos a tener No sé Una zona Una zona tú guapa Aquí De momento eso va a ser Como una pequeña zona Aparte de la habitación O sea, es como uno que tiene Una habitación enorme Con sofás y todo Pues eso va a ser mi habitación De momento Esto lo quiero devolver Esto también lo quiero devolver Esto también lo quiero devolver Esto también lo quiero devolver Y quiero una televisión Tv Vale Entonces, ¿cómo busco? Tele Tele ¿Cómo? A ver ¿Cómo te llamas tú? ¿Cómo te llamas tú? Industrial Tv Pues eso, busco Tv, ¿no? Tv, vale ¿Puedo comprar una hecha que ya está? ¿O comprarme una de estas? Voy a comprar la larga Bueno, hacer la larga Mejor hecho Y esto de aquí Va, dime que hay Va, me acabo de acordar De una cosa Dime que hay, por favor Dime que hay Eh, no sé dónde estará Estas son puertas Mira, hay un montón de cosas De estas buscadas yo antes Estoy buscando una No sé si habrá Living room Living room puede estar A ver si encuentro Es que no sé cómo se llama, tío Standard No, market FICE Oficina Tenemos que hacer una oficinita Así que cuidado Esto no porque son muñequitos Legión Science Science Sports Stairs Mira A ver Vamos a hacer varios de esto Porque creo que es lo que creo Si es lo que creo Puede estar guay Storage Technology Puede estar aquí Sí Quería una Un arcade de estas, tío Ojalá tenga algún día Una de estas en la habitación Estaría todo guapo Vamos a dejar en esta esquinita No es que hay una esquinita Sí, hay una esquinita aquí Oh, y tenemos más, eh Buah Qué bonito Vale, aquí Vale, esta tele Mal Y esta tele Dime que cabe perfecta Ufff Se pasa Es muy grande Es muy grande, ¿no? Sí, es muy grande No me gusta No me gusta, tío Esmalte UV Es que es muy pequeña, tío Es que es muy pequeña Esmalte UV A ver, la puedo poner de momento aquí No Pues es Mira, la puedo poner aquí Pero no Es que no me interesa Tener, tío, una esmalte así Pues igual tenemos que hacer Opa Qué golpe leo al micro Joder Casi me lo llevo por delante Vale, a ver Esto Esto es vaya No, no me digas que no se une No me digas que no se une No No se une No se une Sí, ¿no? ¿O no? ¿Y esto continúa así? No, es que queda muy feo Tendré que hacer diferentes O algo así, seguro Pero necesito hacer Unas vallas Para no gastar Mi metil hierro y nada Pero bueno Uff Vale, pues vamos a seguir Vamos a terminar esto Voy a comprar Vamos a tener Vallitas Es que vallas No sé cómo buscar ¿Cómo se llama? Vale, vamos a guardar esto Vamos a guardar esto Y vamos a guardar esto de aquí Vale, si busco TV Es que igual tengo que coger la misma Es que ahí No sé cuál es La medium Industrial TV Igual es que la industrial TV queda bien Indus Es que es esto Esto Igual tengo que coger esto Pero es que esto no quiero Voy a buscar la TV TV Medium Esto es small Vale, medium Es la que teníamos antes Creo que no Y si no Pues cojo la otra Ya está Sabes que no me queda otra Y a ver Lo último Hago una cosilla más Para decorar Vaya ¿Cómo se dice en inglés? Fence ¿No era? Supongo va No Espérate Ahora había que hacer Todo esto Fence No No me acuerdo Como era Tío Vaya 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 No Pues tendré que hacer Vallas de metal Igual O se puede hacer Una cosa con el chisel Por favor Dime que queda bien Eso es Ahora sí Ya tenemos Una tele Pues que va quedando guay ¿No? Aquí tenemos más cosillas Una alfombrita Cosillas Vamos a colocar las ventanas Colocamos aquí Las ventanales Y poco más Vamos a hacer hoy Se me ha complicado Tenía pensado No tengo cristal No No tengo cristal Bueno Sabrá que ir hasta allá En un momentito A donde voy Si no Ya no puedo ir por allá Tengo que ir por aquí Por el pasillo Y voy a coger Uno de glowstone Para ponerlo ahí Que me está poniendo nervioso Buen pasillo Dice O sea Yo creo que No sé si es más rápido Pero bueno Bonito es Me costó su tiempo Vale Tengo que tener cristal Por aquí Igual lo recogí Sí Tengo la pinta que lo recogí Sí Tengo toda la pinta Que lo recogí ¿Y tengo cuánto cristal? 7 Imposible Solo tenga 7 Imposible Mira toda la arena Que tengo Es imposible Que solo tenga 7 Tío Es imposible Que solo tenga 7 cristal Es imposible Pero lo digo en serio Es imposible Que solo tenga 7 cristal Tío ¿Dónde me ha gastado Yo todo el cristal? Tengo que estar ciego Tengo que estar ciego Tengo que tener mucho cristal En algún sitio No Es que no sé dónde puedo guardar cristal Tengo que tener 1000 de cristal Tío O lo gasté ¿Pero en qué? ¿En qué gasté uno de cristal? Está tanto cristal No sé Tío No sé A mí me suele que tenía Un montón de cristal Lo juro Lo juro Pensé que tenía 1000 de cristal Tío Vale Vamos a dejar Esto por aquí Acá Está todo bien iluminado Ah Soy tondo Tío Porque esto se me ha olvidado chiselarlo Voy a tener que chiselarlo Fuera de cámaras Uno que esté guay Y que no dependa del siguiente Este por ejemplo está guay Pero no Busco otro diferente Tío Uno guapo Este puede estar guay Este Este me mola Este Vale Entonces si hago así Vale Es el último Vale Puedo ir haciendo esto En un momento Igual se me rompe el chisel Pero bueno Si eso lo voy a terminar Fuera de cámaras El cartel no lo puedo cambiar No Vale O sea que si fallo el cartel No pasa nada Yo creo que sí queda más bonito ¿No? Ahora voy a hacer la miniatura Otra vez Que he cambiado el Boston Y así Para mí En mi opinión esto Más bonito Tugu 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 Hacemos un momentito así Mientras que se hace el cristal Y ya está Colocamos unos pocos cristales Que tendré que hacer otro Otro cincel de estos Colocamos los cristales Y en este episodio 100% Terminamos el balcón Y Hacemos más cosillas Pero en este episodio Ya no No lo voy a hacer Básicamente porque se me ha liado Pensaba hacerlo de otra forma Pero No me va a quedar simétrico No me va a acordar del vestidor Y todo eso Entonces pues Como va a cambiar Vamos a esperarnos Vale Poco así Necesito un palito Un palito de nada Que tengo que tener por aquí Mil palos como siempre Vale Hacemos esto por aquí Y esto por aquí Que gozada Que esté todo bien ordenado Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí No sé por qué cojo paneles Porque no voy a poner paneles Pero bueno Los paneles los voy a dejar aquí Y ya está Con 53 creo que vamos bastante bien Ahora sí Esto es otra cosa Esto es otra cosilla Esto queda mucho mejor En mi opinión queda mucho mejor Me podéis decir en los comentarios Que os parece Cual será mejor Cual sea peor Este yo creo que es muchísimo mejor Para el pasillo Este es glowstone Increíble Luego ya está Creo que saco las fotos Así que Subimos Subimos por aquí Se está haciendo de noche Se ha hecho de noche ya ¿Cuándo se ha hecho de noche? No me había dado ni cuenta Que se había hecho de noche Llevo tanto tiempo aquí abajo ya Vale Se está quemando un esqueleto Me voy a pedir escuchar algo Súper cerca Vale Eh Le burbuja Estaba guapo Dío Sí, le burbuja Está guapo Vamos a ponerle burbuja Vamos a ponerle burbuja por acá Y ya está Se vayan quemando Ojo, ojo, ojo Un buen ventanal Para ver todas las pistas De nuestro querísimo invernadero Aquí nos falta Agrandar esto un poquillo más Vamos a agrandar un poquillo Lo que pueda, ya está Y ya lo estoy, ya lo terminaré Al siguiente episodio más o menos tendré la idea pensada Porque esto igual no lo hago en mármol, ¿sabéis? Ahora mismo lo estoy haciendo en mármol, pero porque Es el material que tenía a mano, pero es que igual no lo hago en mármol No sé si me explico Lo hago porque lo tenía a mano Si no, no lo hago con mármol Vale, pues es que igual fuera de cámaras Cambio estas cosas o hago una Que otra cosa diferente Vamos por aquí, estos tres ya está Ahí O sí, voy a terminar por aquí el episodio Sí, un poquito más cortito, pero no pasa nada Por lo menos, me acabo de dar cuenta Que he dicho como que la miniatura iba a ser la anterior Que he cambiado el botón, pero no Generalmente no, porque le subí ayer O sea, subí el otro día, perdón Me había olvidado Básicamente esta va a ser la miniatura, ¿sabes? Mi habitación Pero es que si no, se va a ver muy cutre, ¿no? Si lo saco así, queda mejor, ¿no? Ahí, 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 esta, esta sí que va a ser la miniatura Mi habitazado Este es mi habitazado O mi, este es mi proyecto de habitación Mejor dicho, porque esta no es mi habitación final Pero bueno, sí Voy a terminar por aquí el episodio Si queréis un vídeo Se ha hecho el vídeo un poquito más corto De normal, de normal Suelo hacer 30 minutos O he dicho un poquito menos Pero porque estoy ya reventado Llevo grabado un par de vídeos Más todo lo que me ha costado preparar hoy este vídeo Y, bueno, este vídeo no El antes Los otros vídeos y todo Estoy bastante cansadillo Pero bueno Voy a terminar por aquí el episodio En el siguiente día continuaremos con esta historia Y dentro de poco tendremos nuestro dragón Lo repito Dentro de muy poquito Creo En mi opinión Que tenemos nuestro primer dragón Porque tengo ganas ya de volar en el dragón Pero primero vamos a esperar un poquito más de tiempo A hacer nuestra casa A terminarla y todo Que nos falta poquito Nos falta muy poquito Pero bueno Espero que eso es esto Si le comento es gracias Y hasta la próxima Adiós